Las empresas en tiempos de crisis e incertidumbre se plantean cuáles deben ser los caminos a tomar para poder sobrevivir. Hoy el 90% de las empresas relacionadas al sector agropecuario ven esta campaña como negativa. Sin embargo, a un horizonte de largo plazo, campaña 2016-2017, lo ven como sumamente positiva. Para analizar estos datos, el verdadero impacto del financiamiento, la inflación y las estrategias a tomar en el largo plazo, entrevistamos a continuación un verdadero especialista, el ingeniero Teo Zorraquín. La campaña empezó con lluvias que complicaron la cosecha 2013-2014 y atrasaron las siembras de cultivos invernales 2014-2015. En este contexto, el consultor Teo Zorraquín analiza la rentabilidad del negocio agropecuario a través de tres factores, precios, rendimiento y costos. La buena noticia es que hubo algo de rentabilidad y eso nos permite enfrentar una campaña 2014-2015, yendo a eso, que es sumamente compleja, con un escenario bastante triste en cuanto ya cuando uno empieza a escuchar empresarios que dicen te firmo el empate es porque la cosa, algo no anda. La ventaja, insisto, que tiene el arrastre de la 13-14 que no fue mala. Pero yendo a la 14-15 lo que tenemos es, si miramos los tres componentes del negocio, precio, rinde y costos, tenemos precios muy bajos en el caso del trigo en particular, además sumamente descontado y distorsionado, desenganchado del mundo. Pero soja y maíz, aún con mercados internacionales, están tomando todas las buenas noticias. Entonces, hoy estamos llegando a una cosecha fina, con muy poco grado de cobertura, poco vendido, y a una cosecha iniciando una gruesa, con muy poco vendido también, o fijado precio. Esto es bastante inédito y claramente es un factor de riesgo. Pero a estos precios, firmar un maíz de 130 dólares o una soja de 2.45 es casi firmar menos que el empate. Entonces, estamos esperando. Entonces, estamos apuntando bastante a rendimientos, ambientando los ambientes, pero no necesariamente a ahorrar innecesariamente en tecnología solo para bajar costos. Estamos prudentes, buscando bien las dosis de fertilización, los análisis, pero en general yo veo a las empresas poniendo foco en ese factor, rendimiento, dado que los precios vienen pintando mal, y el tercer factor, que son los costos, la inflación hace estragos y genera mecanismos de perder-perder. ¿Qué es esto? Yo le pago a un contratista una siembra de trigo de 450, 500 pesos la hectárea, es muchísimo para el que siembra trigo, y el contratista no hace diferencia demasiada tampoco. Entonces, es un concepto de perder-perder. Eso es la inflación en términos prácticos. Si tomamos en cuenta la importancia que tiene el trigo, tanto en la rotación como en la caja a fin de año, ¿cuáles son las alternativas que tiene hoy el productor en este contexto de mercado? Comparto primero la importancia del trigo, desde el punto de vista de la oportunidad financiera que generaba, que ya no genera, pero que generaba, y de lo que favorece la rotación ambiental. Estamos jugando con fuego en ese sentido al tirarle tan abajo el trigo. Lo primero que hizo el productor, para suplir parte de eso, es reemplazar parte de la superficie por cebada, por colza, por cultivos que, teóricamente, están menos intervenidos, y permitían, aunque más no fuera, venderlos. Cosa que el trigo a veces ocurre que no podés ni siquiera venderlo. Entonces, la primera defensa fue esa. La segunda fue en los ambientes que se puede hacer más gruesa, hacer más soja, en algunos casos hacer más maíz. Por supuesto, en ambientes, por ejemplo, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, o incluso en algunas zonas del sudeste, esto no es tan flexible. Entonces, no compite tan bien. Estoy forzando un modelo de producción que se adaptaría mucho más a una buena presencia de la fina, lo estoy reduciendo a una presencia de la gruesa. Y a partir de eso, cuando yo tengo un trigo que ahora vale muy poco y no quiero venderlo, tengo dos opciones. O lo quemo, decido, bueno, rifo algo, o busco financiamiento. Que es parte de lo que están haciendo. Por supuesto, hay un menú, uno no puede generalizar sobre todas las empresas. Hay empresas que tienen trigo, pero también tienen ganadería, que eso las sostiene un poco mejor. Entonces, no hay una receta general. Si hablamos de financiamiento, el financiamiento, se están tomando una tasa de mercado, digamos, de mostrador, vale 30-35% anual. Por supuesto, hay de menos y hay de más, pero digamos en ese trango. Y eso es intolerable en cualquier modelo si no hay una devaluación o un aumento de precios que licúe esas tasas. O sea, tomar una tasa del 35% en pesos, que a muchos nos parecía barata, porque estimamos que por lo menos la devaluación iba a ser del 35%, esto no se está dando. Con lo cual, si bien falta un rato para llegar a abril, mayo, junio, los meses de cosecha fuerte, me parece que está en revisión si no fue una metida de pata. Ahora, si el financiamiento que hay en el mercado es este, y yo necesito financiamiento, o vendo algún activo para financiarme, o lo tomo. Bueno, en general, yo veo que se están tomando, no solo promoviendo la devaluación, diciendo que con un 40% de inflación, o 35, o 25, la mínima devaluación necesaria para acompañar, para dar un marco de competitividad, son valores de esas características. Para la supervivencia y crecimiento de la empresa, es importante saber diferenciar entre una crisis del negocio global y problemas intrínsecos de la compañía. Creo que, primero, separar empresa de negocio. Negocio es hacer trigo, soja, lo que hacemos arriba de la empresa. La empresa son sus valores, sus activos, sus pasivos, sus talentos, sus redes de confianza, muchas cosas tangibles y muchas intangibles. Entonces, yo puedo seguir siendo empresa y dejar de hacer trigo. Puedo seguir siendo empresa y pasarme de agricultura a ganadería o viceversa. Sobre eso son los negocios. Hoy hay un consenso que todos los negocios, en mayor o menor magnitud, están en crisis. Hay algunos nichos, el feedlot un poco, la cría ahora está un poco mejor en términos relativos, pero en general, son negocios de baja rentabilidad esperada para esta campaña. El tema es, si yo tengo una empresa en crisis, lo que hago es, a la crisis del negocio le sumo la crisis de la empresa. Por ejemplo, si yo no soy bueno en el terreno, o sea, no soy bueno agricultor, independientemente de los precios, no lo voy a hacer. Si yo tengo los socios peleados, o no alineados, o unos queriendo irse y otros queriendo quedarse, o tengo una empresa familiar con crisis de empresa familiar por falta de retiros, yo le sumo a la crisis de negocios, crisis de empresa. Entonces, hoy yo no están el 100% de las empresas en crisis. Sí los negocios, pero no las empresas. Entonces, hay empresas que llegan a una coyuntura muy mala, y que esperamos que es una foto y no una película, mejor paradas que otras. Entonces, me parece que esa diferencia es no usar la coartada de los bajos precios, o de las malas políticas de gobierno para esconder abajo de la alfombra problemas que igual tendría en otro contexto. ¿Y cuáles son los factores que hacen a la competitividad de las empresas hoy en día? Yo cuando entro a una empresa, después de estar tres o cuatro meses, hacemos como un indicador de competitividad a ver si cumple o no cumple. Indicadores, por ejemplo, son empresas con objetivos claros y compartidos, o es un dueño único que lo tiene todo en la cabeza y cada tanto tira una idea. Eso es un factor de competitividad. ¿Tengo escala suficiente? ¿Soy muy chico? Es un factor, si para cultivos extensivos o para actividades extensivas, la escala es un factor de competitividad. Y no implica ser enorme, implica tener una escala suficiente para el negocio en el cual yo estoy metido. Otro factor es que la gente trabaje a gusto. Me parece que es un factor de esa gente que se pone algo más que lo que tiene que poner. Tiene que ver con que son empresas donde es lindo estar, donde es lindo ser consultor, donde uno detecta que todo el mundo pone un plus, no solo de talento, sino de actitud. Entonces me parece que eso es un concepto importante. Otro concepto de competitividad es con qué calidad de información toma las decisiones. ¿Son sumamente improvisados o cuando buscas información de presupuesto, de control de costos, de rendimientos históricos, vas y la tenés claramente, rápidamente disponible para decidir o sos una persona que está buscando carpetas para ver cuánto era? Y otro factor, para no extenderme, es son ágiles tomando decisiones. No están seis meses para tomar una decisión. Se juntan, buscan la información y la deciden. Entonces hay algunos factores más, pero yo diría, más que un modelo de empresa y un modelo de competitividad de las empresas que no importa que hagas leche, trigo, carne o camperas, tenés que vos mirar para ser competitivo. Bajo ese entorno, empresas que son competitivas claramente pueden perder plata también. Lo que no pueden es perder, porque la consecuencia de esto es capitalismo, se puede ganar y perder, es un negocio de renta, pero si yo no puedo esconder bajo factores externos problemas internos. Yo tengo que solucionar los problemas internos porque si no, cuando venga la buena, tampoco los voy a poder capturar. Los productores tienen diferentes expectativas para el corto plazo respecto del mediano plazo. Sorraquín advierte cómo influyen estas expectativas en el desarrollo de la empresa. Cuando vos le preguntás a la gente hasta hace dos meses cómo se veía de acá, digamos, a diciembre del 2015, el 80% era medianamente pesimista o más y el 20% era optimista. El último mes, mes y medio, te diría que el pesimismo es arriba del 90%, casi no te levantan la mano. Cuando vos corres esa misma pregunta para el 2017 o el 2018, se invierte la ecuación. El 80% o el 90% es medianamente optimista, dentro de lo que es Argentina, etc., pero dicen, quiero seguir en este negocio. ¿Por qué es interesante este concepto? Si yo defino una estrategia pesimista de corto, optimista de mediano, yo cuido mis equipos de trabajo, cuido mis activos, sigo haciendo inversiones porque cuando venga la buena, como decíamos antes, tengo que poder aprovecharla. Si yo tengo una mirada pesimista, pesimista, hay que armar una salida prolija. Salir es un arte también, fiscalmente, legalmente, familiarmente. Entonces, si yo tengo una mirada optimista, optimista, y algunos hay porque su negocio o su empresa está fuerte y su negocio no está tan mal, están invirtiendo ahora. Están armando empresas que imaginan que van a poder capitalizar porque va a haber más actividad, más inversiones, entonces empiezan hoy. Pero en general, yo diría, foto de corto, 14-15, 15-16, diría que, bajo el clima de negocio que tenemos, es medianamente pesimista, más defensivo que ofensivo. Ahora, en el mediano, la mayoría se ve jugando en este negocio y en un entorno un poco mejor. Nadie está pidiendo cero retenciones, que no... Están viendo, dame señales claras, no me intervengas tanto el comercio, cuando podamos y manejando la caja y manejando el ambiente social que es clave, hagamos quita de presión fiscal, se puede hacer un aterrizaje suave, yo creo que nadie viene a pedir cambios solamente desde un sector, creo que, si hay algo que las cadenas de valor del agro entendieron, es que somos parte de una sociedad, entonces hay que pedir y hay que reclamar para poder generar riqueza, para poder dar más empleo, para estar en una sociedad un poco más justa, creo que ese concepto que suena teórico está mucho mejor aprendido con H por parte del productor agropecuario y por muchos integrantes de las cadenas de valor.